11 Descubrimientos Aterradores Algunos de los hallazgos que verás a continuación cambiaron nuestra visión de la historia de la humanidad y del universo. Muchos de ellos dejaron atónitos a sus descubridores, dejándolos incluso en la total incertidumbre. El antiguo cementerio de gladiadores, extrañas luces alienígenas y tumbas que asombraron al mundo. Conoce estos y otros descubrimientos aterradores. 11. Cementerio de gladiadores En 1993, los arqueólogos descubrieron una serie de restos en Efesús, Turquía, que pertenecían a gladiadores que combatieron en el anfiteatro romano de la ciudad. Los investigadores estiman que los gladiadores vivieron hace unos 2.000 años. El hallazgo fue hecho durante excavaciones arqueológicas en el sitio del anfiteatro, que se llevaron a cabo por un equipo de arqueólogos turcos y alemanes. Los arqueólogos descubrieron varios restos, incluyendo huesos y dientes, en una zona que se cree fue utilizada como una especie de fosa para los gladiadores que se trenzaban en batalla. Luego de varios estudios, se concluyó que algunos de los restos pertenecían a gladiadores de diferentes etnias, lo que indica que estos hombres eran esclavos o prisioneros de guerra de diferentes regiones. Posteriormente, eran entrenados y preparados para luchar en el anfiteatro, donde entretenían al público. El hallazgo de los restos de los gladiadores en Efesús es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más aterradores de la historia, ya que revela la brutalidad de algunos aspectos de la cultura en la antigua Roma. Los investigadores han señalado que este hallazgo proporciona una valiosa información sobre las prácticas de entrenamiento y lucha, así como sobre las creencias y costumbres de la sociedad romana. Número 10. Tumbas en Azerbaiyán. Este es quizás uno de los descubrimientos más impactantes de la última década. Se trata de las fosas de Hoyali, un conjunto de tumbas masivas descubiertas en el año 2002, en la región de Nagorno-Narabakh, en el oeste de Azerbaiyán. En el lugar fueron hallados los restos de más de 600 personas, principalmente civiles, todos sepultados durante la guerra de Nagorno-Narabakh, en febrero de 1992. Esta sería la prueba definitiva de uno de los episodios más lamentables y aterradores de la guerra de Nagorno-Narabakh, un conflicto armado que se produjo entre 1988 y 1994 entre el gobierno azerí y el gobierno de la región autónoma de Nagorno-Karabakh, la cual estaba habitada principalmente por armenios. Durante el conflicto se produjeron disputas territoriales y étnicas, las cuales dejaron miles de desplazados en toda la región. El hallazgo arqueológico ha sido importante porque ha ayudado a esclarecer los hechos ocurridos durante este cruento enfrentamiento bélico. Luego del descubrimiento se ha hecho un llamado sobre la importancia de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. Por otro lado, se ha reprochado la indiferencia de los políticos armenios a las tragedias del lado azerbaiyano y del enfoque partidista de partes de la élite política en los países occidentales, la cual ha sido un obstáculo importante para la resolución pacífica. Hace más de 25 años que el conflicto Nagorno-Karabakh dio inicio, pero las disputas siguen sin resolverse y la situación en la región continúa siendo tensa. Número 9. Luces alienígenas. Las personas por lo general tienden a tomar con escepticismo los reportes de luces de ovnis y alienígenas. ¿Qué pensarías si uno de estos avistamientos se mencionara en una prestigiosa publicación científica? Pues bien, esto es lo que ocurrió con un reportaje que apareció en las páginas de American Journal of Modern Physics. El hallazgo ocurrió en 2016 gracias a un telescopio recientemente desarrollado. Todo parece indicar que se trataba de unas luces de origen extraterrestre. Las luces serían invisibles para el ojo humano, pero no para el lente desarrollado para el nuevo prototipo del telescopio llamado Galileo. Según el reporte, las luces se movían de manera inteligente, ya que no correspondían a un patrón de movimiento natural. Algunos sugirieron que se trataría de una civilización que estaba haciendo una especie de exploración o vigilancia en una vasta área. Uno de los científicos tras la investigación, de apellido Santilli, afirma que sería la primera prueba de vida inteligente fuera de nuestro planeta. El descubrimiento ha causado todo tipo de polémicas entre la comunidad científica y encabeza una lista de avistamientos realizados a lo largo de la historia que comprobarían que no estamos solos en el universo. Número 8. Piedras grabadas. Existen ciertas piedras en Europa central que emergen a principios del verano en los arroyos y ríos secos, especialmente cuando el clima es inusualmente caluroso y seco. Lo curioso es que pueden verse mensajes grabados en ellas. Hay quienes las llaman las piedras del hambre y se dice que servían como señales en épocas de sequía y alertaban sobre una posible hambruna. Los expertos afirman que los antiguos pueblos de Alemania colocaban piedras conmemorativas del hambre en los ríos como marcadores y advertencia de la reducción de los niveles de agua. Esto explicaría por qué ríos tan importantes para la subsistencia como el Elba en Alemania tienen muchas de estas piedras. Cuando sus mensajes pueden verse en la superficie significa que se acerca la sequía y con ella una gran ola de hambre por todo el país. De ahí nace su nombre de piedra del hambre. Quienes han podido descifrar sus mensajes aseguran que son deprimentes y aterradores. Algunas de las inscripciones encontradas en estas piedras han sido llora cuando me veas o prepárate para la mala época, entre otras. Número 7. Los restos de Haskelon. En el año 2008, los arqueólogos descubrieron una tumba en la ciudad perdida de Haskelon, Israel, que contenía restos de pequeño tamaño, probablemente de niños. Los investigadores estiman que los niños habrían vivido hace unos 3.500 años. Los hallazgos fueron hechos durante excavaciones arqueológicas en el sitio, que se llevaron a cabo en el marco de un proyecto para expandir una carretera cerca de la antigua ciudad de Haskelon. La tumba fue encontrada en una zona residencial de la ciudad antigua y contenía restos apilados uno encima de otro. Aún no hay un consenso sobre el por qué terminaron allí. La mayoría de los restos fueron enterrados con objetos personales, como collares y amuletos, lo que sugiere que eran de una clase social elevada. Los investigadores estiman que eran hijos de familias ricas y poderosas y que pudieron terminar allí como parte de un ritual religioso para pedir a los dioses por buena suerte, salud o una buena cosecha. Los investigadores han señalado que este hallazgo proporciona una valiosa información sobre las creencias religiosas y las prácticas funerarias de la antigua ciudad de Haskelon. Número 6. Tumba de Direl Medina. En 1881 los arqueólogos descubrieron una tumba en la ciudad de Direl Medina, en Egipto, que contenía una momia envuelta en vendas y cubierta de inscripciones jeroglíficas. Los investigadores estiman que la tumba pertenece a un noble egipcio que vivió hace unos 3.500 años. El hallazgo fue hecho durante excavaciones arqueológicas en la ciudad de Direl Medina, que se llevaron a cabo por un equipo de arqueólogos franceses. Los arqueólogos descubrieron que la momia estaba muy bien conservada y que las inscripciones en las vendas eran muy detalladas y complejas, las cuales contenían una serie de amenazas y maldiciones contra los profanadores, lo que sugiere que los antiguos egipcios creían que la momia podría causar daño a aquellos que la molesten. También se descubrieron una serie de objetos funerarios en la tumba, incluyendo vasijas, joyas y ofrendas, que se cree que eran para el uso del difunto en su viaje al mundo de los muertos. Se cree que la tumba pertenece a un noble egipcio, probablemente de una clase social elevada, debido a la calidad y cantidad de objetos funerarios encontrados en el hallazgo. 5. Bomba de Osburgo Tuvo una aterradora mañana de Navidad en 2016, al saberse que un grupo de trabajadores de una construcción hizo el espeluznante hallazgo de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. El artefacto pesaba alrededor de 1,8 toneladas, lo que provocó que se creara una zona de evacuación de un kilómetro y medio a la redonda. Osburgo fue una de las ciudades alemanas fuertemente bombardeadas durante el conflicto, por lo que no es del todo sorpresa encontrarse con uno de estos objetos bajo tierra. Según los historiadores, el artefacto debía provenir de un ataque aéreo a la ciudad durante la guerra. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que se encuentra uno de estos artefactos bajo tierra. Ya a finales de 2011, unas 45.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares en Coblenza, cuando se encontraron dos bombas sumergidas en el río Rin. Luego, en mayo de 2015, miles de residentes de colonia fueron evacuados por la misma razón. Por su parte, la bomba encontrada en Osburgo provocó la evacuación de hasta 54.000 personas de la ciudad. Afortunadamente, la policía logró tomar el control de la situación y el objeto se trasladó de manera segura hasta que la zona estuvo fuera de peligro. Número 4. Garra de Moa En 1987, un grupo de arqueólogos se encontraba en una expedición en una cueva en las montañas de Nueva Zelanda. Lo que hallaron los dejó perplejos. Se trataba de una enorme garra de un animal prehistórico en un increíble estado de conservación. Estaba en tan buen estado que los investigadores se creyeron que se trataba de la pata de un animal que había vivido hace muy poco tiempo. Sin embargo, luego de varios estudios, se determinó que la extremidad tenía más de 3.300 años de antigüedad. Nadie sabe cómo estos restos momificados llegaron a ese lugar, pero lo más seguro es que pertenezcan a una antigua ave llamada Moa. Los Moa son probablemente las aves más grandes que han existido en el planeta. Para los expertos es prácticamente imposible que la garra haya llegado conservada hasta nuestros días de manera natural. ¿Será acaso que los hombres dominaban el arte de la momificación en culturas poco desarrolladas? Si es así, ¿por qué momificar la garra de un ave? Si tienes una teoría al respecto, puedes compartirla en los comentarios. Número 3. Cenizas encontradas por youtuber. Un famoso youtuber llamado Dalmite tiene varios millones de fanáticos en la red y realiza distintas actividades bajo el agua, como la búsqueda de tesoros sumergidos. Este descubrimiento ocurrió en abril de 2017 y lo dejó absolutamente impactado, al igual que le sucedió a los millones de seguidores que pudieron ver la grabación de su macabro hallazgo. En el momento en que se encontraba sumergido en un río en Columbus, Georgia, el youtuber encontró una caja negra y decidió examinarla para conocer lo que llevaba dentro. Primero pensó que se trataba de una bolsa con cemento, pero su contenido resultó ser algo mucho más espeluznante. Todo parece indicar que eran las cenizas que habían quedado luego de una cremación, lo que le hizo soltar el paquete horrorizado. El youtuber regresó los restos a la caja y buscó a la policía para preguntar lo que debía hacer. Las autoridades le solicitaron que colocara la caja en el lugar donde la había encontrado, ya que quizás esa era la voluntad de los familiares que depositaron las cenizas. El youtuber hizo algo aún más razonable. Colocó la bolsa en un lugar del río más difícil de encontrar, para evitar que otro desprevenido buzo se llevara una macabra sorpresa. De seguro que los dueños del espeluznante paquete habrán agradecido el gesto. Número 2. La ciudad de Pompeya. El descubrimiento de la antigua ciudad de Pompeya en el año 1748 fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. La ciudad había sido sepultada en ceniza y piedra pómez después de una erupción del volcán Vesubio, en el año 79 d.C., y su existencia había sido desconocida para el mundo moderno hasta su descubrimiento. En el año 1599 el arqueólogo italiano Domenico Fontana había excavado un pozo en la ciudad perdida, pero no había descubierto nada significativo y los hallazgos se habían perdido. Sin embargo, en 1748 el arqueólogo español Roque Joaquín de Alcubierre, con el apoyo financiero del rey Carlos III de España, comenzó las excavaciones en la ciudad y encontró una gran cantidad de estructuras y objetos que permiten entender mejor cómo vivía la gente en esa época. Entre las estructuras descubiertas se encontraban templos, teatros, termas, casas, tiendas y talleres, así como frescos, mosaicos, estatuas y objetos cotidianos. Estos hallazgos permitieron a los arqueólogos entender mejor la vida cotidiana de la gente en la antigua Pompeya, incluyendo su arquitectura, arte, religión y comercio. Además, las excavaciones también revelaron las condiciones en las que la ciudad se encontraba el día de la erupción, permitiendo a los arqueólogos reconstruir la escena de la destrucción y entender mejor la aterradora tragedia que vivieron sus habitantes. Número 1. La ciudad perdida de Tulum. La ciudad perdida de Tulum, en México, en el año 1518, fue uno de los hallazgos más importantes de su época. Tulum fue una ciudad maya importante, ubicada en la costa del Caribe Mexicano, que se cree que fue un importante centro comercial y religioso. La ciudad fue descubierta por el conquistador español Juan de Grijalva durante su exploración de la península de Yucatán en 1518. Aunque los españoles no se quedaron a establecer un asentamiento en Tulum, los relatos de Grijalva sobre la ciudad atrajeron la atención de otros exploradores españoles en años posteriores. Las excavaciones arqueológicas en Tulum comenzaron en el siglo XIX, pero fue en la década de 1920 cuando se llevaron a cabo las más extensas y sistemáticas. Los arqueólogos descubrieron que la ciudad estaba rodeada por una muralla y contaba con un gran número de estructuras, incluyendo templos, palacios y viviendas que revelan mucho acerca de la vida y la religión de los antiguos mayas. Entre las estructuras más importantes descubiertas se encuentran el castillo, el templo de los frescos y el templo de las aves, que se cree que eran edificaciones religiosas y ceremoniales. Se dice que allí tenían lugar los ritos más aterradores y salvajes, entre ellos algunos sacrificios que hoy estarían prohibidos en cualquier cultura. Durante mucho tiempo se pensó que caería una maldición sobre aquellos que se aventuraran en las ruinas de Tulum, especialmente aquellos que buscaran enriquecerse con sus antiguos tesoros. ¿Qué te parecieron estos increíbles descubrimientos? ¿Conocías alguno de ellos? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.